¿Qué es la ley 27.592? Claro, exactamente, a nivel nación tenemos nosotros la ley 27.592, que es conocida como la ley Yolanda, que es la ley de formación integral en cuestión ambiental con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático que se torna de carácter obligatorio para todos los funcionarios, todas las personas que ejercen la función pública. Luego de eso, en mayo de este año, en nuestra provincia de Córdoba, mediante la ley 10.758, la provincia de Córdoba adhiere a esa ley nacional, entonces a partir de ese momento también la obligatoriedad pasa a ser para todos los empleados públicos provinciales de cualquier jerarquía y de los tres poderes del Estado. Nosotros en mayo presentamos desde este bloque para que la municipalidad de Río Tercero también se adhiera a estas leyes y que fuese obligatorio también en nuestra ciudad la capacitación en materia ambiental de todos los funcionarios públicos, todos los que ejercemos la función pública en esta ciudad y con alcance a todos los empleados de cualquier jerarquía, tanto del Poder Ejecutivo como del Consejo Deliberante. Finalmente, ayer, con el voto unánime de todos mis compañeros concejales, nos adherimos a esta ley, así que en el plazo de 90 días desde que esté promulgada, van a comenzar las capacitaciones en materia ambiental para todas las personas que ejercemos esta función. ¿Estas capacitaciones vienen de la mano de la provincia? ¿Ya está estipulado que así suceda? Está estipulado que así suceda, viene de la mano de la provincia, a nivel provincial ya están prácticamente terminando toda lo que es la capacitación, se van a subir al ciudadano digital y van a estar habilitadas por ahí, por lo menos en un comienzo, después más adelante se verá si se pueden hacer de manera presencial, pero por lo menos mediante esa plataforma nosotros vamos a poder tomar la capacitación. De este modo, es la capacitación que viene desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Aquí hay disponibilidad para que puedan ser utilizadas las aulas en caso de ser necesario de la Fundación Universitaria Regional de Río Tercero. Sí, exactamente. En el momento, mientras que debatíamos este proyecto de adhesión, tuvimos, se consultó al SUEM cuál era la opinión respecto a esta adhesión, quien lo vio con mucho agrado y puso a disposición sus instalaciones para hacer algún tipo de capacitación presencial, lo cual es maravilloso. Yo creo que la educación es lo principal para cualquier tipo de avance y para encarar nuevos paradigmas. El ambiente es un desafío importantísimo que tenemos, el cuidado del ambiente. Durante décadas hemos avanzado y nos hemos desarrollado sin mirar el daño que se le ha hecho al ambiente y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esos daños que hemos hecho. Entonces, es momento de hacer un cambio rotundo. El Estado es responsable de estos cambios y la educación yo creo que es fundamental para poder arribar a esos cambios. Bueno, en Río Tercero tenemos un tema todavía candente que a nivel mundial también lo es, que es el problema de la basura. Quizás se vayan dando las condiciones propicias para que todos podamos entender como una de las aristas el tema de la basura a la hora del cambio de mentalidad. Exactamente, yo creo que comenzar por educación, capacitación y justamente nosotros que tenemos ahora a cargo esta importantísima tarea que vos me estás planteando de la basura, que estamos trabajando muchísimo en una ordenanza que tenga en cuenta la separación de residuos y el reciclaje y en lo que es la recolección también con su pliego de licitación. Fíjate vos lo importante que nos va a hacer para esta tarea que tenemos que enfrentar, esta capacitación para no perder nada de vista. Otro de los puntos importantes de la ciudad de Río Tercero que es una ciudad industrial. Bueno, cómo en estos polos industriales poder hacer después anclaje de todo lo que se aprende en esta capacitación. Exactamente, y aparte, justamente con respecto al tema industrial, habíamos presentado un proyecto de resolución con un pedido de informe para tener conocimiento de la tasa ambiental, los montos que se han recaudado y en qué se ocuparon esos montos, porque esos montos tienen que ir para remediar el daño o prevenir el daño que nuestras industrias causen. Yo creo que es fundamental lograr el desarrollo de nuestras industrias, porque nuestra ciudad es industrial, pero un desarrollo amigable con el ambiente. Eso es lo que apuntamos con respecto y por eso queríamos justamente también este pedido de informe, que no ha salido todavía, está en debate, digamos. Nos parece importante para saber a dónde se ha direccionado y para hacer propuestas, ¿no? Porque siempre la idea es proponer si hay algo que nos parece que se puede hacer mejor con toda la voluntad de nuestro bloque es proponer los cambios que sean necesarios. Gracias. 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 Gracias.